Han pasado dos días de la entrevista de Leo Messi y del video que hicimos con las razones del fichaje del argentino por el Inter de Miami, en esta ocasión te traemos la segunda parte, las razones por las que Messi se va a la MLS pero con la entrevista del propio Messi donde dejó claro todo, principalmente y una de las razones por las que Messi se va a los Estados Unidos y descartó al Barcelona es por la mala experiencia que vivió en el 2021, el Barça pedía tiempo para alivianar la masa salarial pero Messi no quería vivir otro verano tormentoso, además dejó claro que no confiaba ya en la directiva que ya le había fallado una vez. Además Messi dejaba claro que estaba molesto con la directiva del Barcelona porque le fallaron y cuando salió del equipo le echaron la culpa a él mismo de no haber querido acceder para renovar. Messi dejó muy claro su molestia y resentimiento con Laporta. La desconfianza y la mala relación con Laporta se unen los durísimos dos años que vivió en París, una presión brutal que llevó a decir a Messi basta, el argentino considera que con el mundial ya ganó todo lo que tenía que ganar y ahora quiere jugar más tranquilo lejos del foco mediático. Como decía recién tuve dos años al cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Fue una etapa difícil para mí. El querer también ya después de haber lo haber conseguido todo gracias a Dios, de haber conseguido por último el mundial que era lo que tanto deseaba, buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad. Messi dejó claro que su decisión no pasa por dinero como se quiere hacer ver en el Barcelona. Si fuera por dinero me hubiera ido a Arabia dijo el argentino y tiene toda la razón. El bienestar de su familia esta vez pesó más que lo futbolístico. Messi quiere reencontrarse con su familia y vivir tranquilos en Miami. Pero si dice si una cuestión de dinero me hubiera ido a Arabia o a otro lado donde me ofrecía muchísimo dinero y la verdad que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero. Y un poco de mi decisión pasa por ahí también, por el volver a entre comillas reencontrarme con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día a día. Como dije antes, gracias a Dios tuve la suerte de haber conseguido conseguido todo en el fútbol y hoy miro más allá de lo deportivo, que también obviamente me interesa mucho, pero mucho más lo familiar y el viernes está el viernes termino. En resumidas cuentas, con el Mundial de Qatar, Messi siente que ha cumplido en su carrera y quiere relajarse, se quiere alejar del foco mediático y vivir feliz con su familia en una ciudad hermosa y con clima playero los 365 días del año. ¡Gracias!